Tenemos una serie de actos procesales a cumplirse, pero en lo esencial se sigue tomando, se sigue avanzando con la investigación. Cada uno ve con sus ojos y los ojos míos me dicen que no está bien encausado el tema de cómo se investiga y a quién se investiga. Pero es cuestión del fiscal, eso ya él sabrá qué va a hacer y cómo va a avanzar. Yo lo que tengo que hacer es la defensa, y la defensa va bien. Seguramente, no le digo que a muy corto plazo, pero cuando siga avanzando se van a dar cuenta que no tiene elementos de prueba contundentes para poder seguir inculpando a mi defendido. Bueno, cuando llegue ese momento habrá que ver qué destino tiene la causa, pero por ahora es eso lo que yo le puedo ir adelantando. Han declarado mucha, mucha gente, pero no hay nadie, ninguno, pero ninguno de todos los testimonios que se han recibido que puedan ubicarlo ni a él ni a nadie en la escena del crimen. Entonces, si será porque por connivencia, si será porque les conviene, si será para no meterse en problemas, yo no lo sé. Pero nadie ni escuchó ni vio nada. Es más, los únicos testimonios, llamémosle así, receptados en sede policial que podían inducir a un error, ya fueron salvados acá y realmente nadie vio nada. La cuestión de los horarios, la cuestión de los teléfonos y todo eso está ahora siendo objeto de investigación. Así que en ese tema habrá que ver qué es lo que dice. Pero de todos modos, yo le confieso, yo veo tan pobre la acusación, pero es mi impresión, ¿no? Vamos a terminar, para no molestar más, no entorpecer más la investigación, que termine de investigar y bueno, ya llegaremos nosotros, daremos a conocer lo que nosotros vemos en el proceso. Está detenido y seguramente, como le estoy diciendo, va a seguir en ese estado por lo menos, no sé cuánto tiempo más, porque ahora viene el receso invernal. Pongámosle, le daría un plazo de un par de meses más, vamos a seguir con esta causa ahí. Veremos si el fiscal amplía, ya le mandó el juez el expediente para que lo vea, si amplía o no amplía o si le interesa alguna otra cosa. Y bueno, y si no, como le digo, son todas cuestiones absolutamente circunstanciales. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. Esa es la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.